Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de Contrapeso Ciudadano? Yo soy Antonio Melgoza y esta es una cápsula más de Contra Noticias. Y esta vez les voy a hablar de las frases que se pusieron de moda durante este primer año de gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Y es que cómo olvidarnos de aquella frase emblemática que Andrés Manuel utilizó en su toma de protesta el pasado 1 de diciembre al decir, me canso ganso. Claro, y ahora es me canso ganso para todo e incluso hay páginas de internet que utilizan esta frase como nombre. ¿Cómo olvidar aquel desabasto de gasolina en el que se empezó a emplear este famoso término? Ahora para todo es huachicoleo. Huachicoleo de dinero, huachicoleo de medicamentos, huachicoleo de gasolina, huachicoleo de gas. Otra de estas frases tiene que ver con su famosa estrategia de seguridad y es el abrazos no balazos. Pero bueno, ya vimos a dónde nos ha llevado con cifras altísimas en homicidios. Finalmente, otra de estas frases es la de los fifís que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado en contra de los medios de comunicación, pero no solo contra ellos, también contra algunos partidos de oposición o incluso contra líderes patronales como los de la Coparmex. Ahora bien, si tú recuerdas alguna otra frase puedes enviárnoslas por comentario y seguramente en la próxima cápsula la leeremos.